Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo. No tenía pensado hacer esta semana vídeo, bueno, este vídeo, pero es que se acaba de anunciar un nuevo jueguito de Dragon Ball, se llamará Dragon Ball Multi. Vamos a ver el trailer, voy a bajarle un poco el sonido y es básicamente un MOBA de Dragon Ball, básicamente el juego pues será una especie de League of Legends, pero con los personajes de Dragon Ball 4 vs 4, en el que pues que tendremos que derribar enemigos o torretas y bueno, pues básicamente la jugabilidad que tiene consistirá pues en eso, 4 vs 4, cada personaje tendrá una serie de habilidades, bueno, pues como suelen tener los campeones en el LoL y parece que también habrá transformaciones, yo os digo, el juego parece bastante, bastante guay, el tema de los Zaru, no sé si será más tipo los dragones que hay en el LoL, que tendremos que derrotar para conseguir poderes, poderes, pero bueno, es cuanto menos curioso, a partir del 20 de agosto tendremos una beta regional que por desgracia no estará disponible en España ni en Latinoamérica, estará disponible en Canadá, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos y estará disponible tanto para Android como para Steam, ¿no? Bueno, es un juego que tiene mucho potencial en PC, así que bueno, habrá que estar atentos, pues creo que utilizando aplicaciones de dudosa legalidad podremos conseguir acceso anticipado a partir del día 20, ya os digo que intentaré estar atento para traeroslo antes que, bueno, pues, antes que nadie, porque creo que puede ser interesante, y hay cositas, a ver, de momento, vamos a ver qué personajes están confirmados, porque me pareció ver, a ver, obviamente, a ver, aquí en el 4 contra 4, Zamasu, Trunks, Goku, Buu, Vegetta, Androide 18, Piccolo y Krilin, también vi por ahí, hay que, mira, aquí está Zemo, que creo que, bueno, Zemo va a ser tipo, tipo, joder, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, creo que va a ser más una ayuda que un personaje jugable, Vegetta y Goku, Vegetta que se, o sea, Goku que se transforma en Super Saiyan, es que eso es, me parece Android 16, pero no estoy seguro, ¿eh? ¿Ves? Ahí tenemos uno de los dioses de la destrucción, cogemos una bola de dragón, ah, coges las bolas de dragón para hacerte con la victoria, y luego creo que aquí a mayores sale, sí, sale Oan, Piccolo, Krilin, Zamatsu, Vegetta, Goku, vale, pero bueno, ahí está, queda la fecha, y a partir del 20 de agosto tendremos una beta para poder probarla, dejadme en comentarios qué opináis acerca de este nuevo juego de Dragon Ball, yo personalmente no es el tipo de juego que me esperaría para Dragon Ball, pero bueno, puede estar interesante, así que nada, dejadme en comentarios qué opináis, suscribiros si os gusta Dragon Ball, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!